12 personas del colectivo LGTB instalaron el primer piquete de huelga de hambre indefinida en instalaciones de la Defensoría del Pueblo. Los huelguistas exigen al Tribunal Constitucional aclarar la sentencia 076 que declara inconstitucional el párrafo 2 del artículo 11 de la ley 807 de identidad de género. Esencialmente lo que estamos pidiendo es la aclaración de los derechos que nos han quitado, el derecho al trabajo, a la educación, el derecho político, el derecho a una posición económica, etc. que estaba garantizada en el párrafo 2 del artículo 11 de la ley 807. El colectivo LGTB advierte con más medidas de presión en todo el país e incluso a nivel internacional. Pero nuestras bases siguen. El día jueves tenemos programado ya un mitin en el que se van a quemar cédulas de identidad simbólicamente, porque eso es lo que ha hecho la sentencia constitucional 076, quitar toda ciudadanía a las personas trans. Y esta medida radical va a continuar hasta que el TCP haga su aclaratoria al respecto. La ex adjunta a la Defensoría del Pueblo, Tamara Núñez del Prado, también es parte de este pequete de huelga de hambre y espera que el Defensor del Pueblo se sume al reclamo para que sus derechos sean restablecidos. Todavía no hemos podido hablar con el Defensor, estamos esperando que él llegue y podamos tener una pequeña reunión, así como lo tuvimos con Ana María el momento que iniciamos la huelga del 2003. En ese sentido, sabemos que el Defensor respetuoso de los derechos humanos va a respetar esta huelga de hambre que nosotros hemos instalado por la recuperación de nuestros derechos.